Bueno, compadres y comadres, continuamos aquí en Tres Gruperos con los chamacos de Tres Ranchos, me agarraron aquí en la talacha, pero la verdad que yo agradezco al ingeniero que nos prestó este lugar tan bonito, lleno de gallos. Julio González, todos los días la riega. Sí, de veras que me pongo bien a todo dar con el señor de los gallos. Por cierto, un agradecimiento grande a este rancho, que es Rancho Doña Lorena. Exactamente, gracias a toda la gente que mira Tres Gruperos, porque gracias a ustedes, ellos van a poder trabajar. Van a poder llevar el sustento a su casa, para que sus lindos niños... No tienen, no tienen. ¿Tú no tienes hijos? Sí, tengo dos, un niño de seis y una niña de casi tres. Le mando un saludito, Kevin y Stephanie. ¿Usted tiene hijos? Una niña también de tres años, Melanie se llama. ¿Usted sabe que las niñas dicen que es bien cariñosa? ¿Salen bien cariñosas las niñas? Sí, sí. Pero con los novios. ¿Y usted? Una niña de cinco años. De cinco años, compadre, sí, compadre. No, hombre, mi Félix, aquí tenemos tres papazotes. Tienen que trabajar y tienen que sostenerse, así que, señoras que estén haciendo despedida de soltera, graduaciones, graduaciones de maestría, todas las personas que están cambiando de trabajo, despedidas, bienvenidas, número de teléfono. Los muchachos salen bien precavidos, mire, bien prevenidos, porque primero prevenimos, ¿sí o no? Con gorrito el muchacho, mire, ahí va a tocar con gorrito en su fiesta, ¿verdad, compadre? Sí, es de copa alta, irá. Es de copa, para que no pase ninguna salpicadera, ¿verdad? No, no, para que no pase accidentes. Exactamente, si no, después vas a ser papá de dos hijos, o de una, o de una. No, 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 son súper fieles a la música. Efectivamente, son los tres de rancho, apréndetelo bien. Tres de rancho y uno, dieciocho, noventa y uno, noventa y cuatro. Es el teléfono donde los puedes contratar. Uno, dieciocho, noventa y uno, noventa y cuatro. Y agradecido, Félix, a los tres gruperos, por tener el talento que nos mostraron estos días con ellos. Gracias, muchachos, gracias, de verdad, buenísima onda. Ojalá que, este, continúe la amistad, eso ya depende de que, de una feria, ¿no? Efectivamente, sí, mire, de cien dólares, puro cabezón, compañero. No, 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 ojalá que podamos, este, tenerlos en nuestros festivales, en nuestros eventos de aniversario, en nuestras fiestas decembrinas, etcétera, etcétera. Grupo de casa, tres de rancho. Exactamente, y recuerda, por cada ocasión que tocas aquí en Tres Gruperos, cien dólares para la casa hogar de la familia González. Esto es Tres Gruperos, nosotros somos Televisa Mexicali, el señor, el regador, se llama Julio González. Y ese me está saliendo, la estoy regando, Félix, tenis. Y el grupazo se llama... Tres de Rancho. Corte comercial, regresamos.